Y mucha atención que la escasez de productos para hacer ensaladas en el Reino Unido pesa sobre las ventas de supermercados, según una investigación reciente de Nielsen. La falta de disponibilidad en las categorías de productos frescos afectó el crecimiento de las ventas en los supermercados británicos en las cuatro semanas hasta el 25 de febrero, según mostraron datos de la industria el martes. Los británicos han estado lidiando con la escasez de alimentos básicos para ensaladas, en particular con tomates, pepinos y pimientos. Los agricultores británicos y holandeses han exacerbado el impacto en los suministros debido a la interrupción de las cosechas en el sur de Europa y el norte de África debido al clima no estacional y los altos costos de energía. El líder del mercado Tesco y sus competidores Asda, Morrison, Aldi y Lidl impulsieron límites sobre la cantidad de ensaladas que los compradores pueden llevar al mismo tiempo y el gobierno advirtió que la escasez podría durar hasta finales de marzo. El investigador del mercado NIQ, que anteriormente era conocido como Nielsen, dijo que el valor total de las ventas en las categorías de productos frescos creció solo un 1,1% durante las cuatro semanas, con una disminución de unidades o volumen del 5,4%. Dijo que los supermercados lucharon para satisfacer la demanda de tomates, donde las ventas unitarias cayeron un 17,6% y de pimientos con una caída de las ventas unitarias del 16,8%. Sin embargo, el valor de las ventas de lechuga y pepino aumentó un 13,7% y un 31,8% respectivamente, a pesar de la disponibilidad limitada. NIQ dijo que las ventas generales de comestibles aumentaron un 11,1% durante las cuatro semanas, lo que disimuló una caída en los volúmenes al tener en cuenta la inflación, que calculó en un 14,5%. Haciendo eco de los datos del investigador del mercado rival Kanta la semana pasada, NIQ dijo que las tiendas de descuento de propiedad alemana Aldi y Lidl continuaron ganando participación de mercado, con ventas que aumentaron un 25,6% y un 21,1% respectivamente durante las 12 semanas hasta el 25 de febrero. Esto refleja en parte la apertura de nuevas tiendas. Dijo que el crecimiento de las ventas en Tesco fue del 8,7%, por delante de Sainsbury's con un 8,1%, Asda con un 7,8% y Morrison con un 0,5%. La participación en línea del mercado de comestibles cayó un 10,9%. Gracias.